Hay un grupo que se llama Generación 12 y es muy colombiano. Y vale la pena traerlo a Colación Cata porque Generación 12 es una agrupación de corte cristiano. Tú sabes que los cristianos, nosotros celebramos un poco distinta la Navidad, aunque tienen la misma presencia, que es el nacimiento de Jesús. La diferencia de pronto está un poco en el tema de las novenas, y tú sabes que el cristiano está más dirigido a Jesús. Ellos han hecho una linda canción que se llama Vuelvo a Casa, con una maravilla de producción, y hoy está con nosotros acá. Bueno, Generación 12 nace en el año 2007, y hacemos nuestro primer concierto en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, junto a más de 100 mil personas, donde grabamos la primera producción, que se llama Nueva Nación. Así que ya llevamos 14 años en la industria, y ya tenemos 15 álbumes en estudio. Generación 12 es una banda de música gospel originaria de Bogotá, que siempre lleva un mensaje de reconciliación en todos sus temas. Acabamos de lanzar nuestro más reciente álbum, Sana Nuestra Nación, el álbum número 15 en vivo, y bueno, gracias a Dios ha impactado a muchas personas, no solamente en Colombia, en Latinoamérica, en Europa, y hemos podido llegar a muchos idiomas también. Este álbum tiene 10 canciones que hicimos junto a amigos, como Maverick City Música, músico Daniel Calvetti, Edgar Aguilar de Elevation, y bueno, estamos promocionando también No Hay Nada Imposible, que es una canción que habla sobre la fe, que Dios nunca llega tarde, y que para Dios no hay nada imposible. Dentro de sus producciones han colaborado artistas cristianos, como Eva Kraft, Marcela Gándara Rojo, entre otros. Es increíble porque muchas de las canciones nacieron en pandemia, si no todas, de hecho una de las que más estuvo sonando aún en radio, en todo lugar, se llama Unidos Somos Más Fuertes, y la, mejor dicho, la gente la amó, la hicimos junto con Jay Khalil, y comenzamos y seguimos escribiendo, no solamente durante la pandemia, sino que en muchos países de Latinoamérica comenzó a suceder algo, y fue el estallido social, ¿no? La inconformidad, comenzó a haber violencia, bueno, en muchos lugares, no solo en Colombia, y entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a escribir canciones que traigan esperanza, que traigan un mensaje de paz, que traigan un mensaje de salvación, que solamente está en Cristo Jesús. Ellos afirman que más que una banda, son un ministerio de adoración que nace de la Iglesia Misión Carismática Internacional. Estas canciones las lanzamos hace unos días, en un concierto de lanzamiento junto a más de 3.000 personas, en uno de los auditorios más importantes de Bogotá, y al llegar a cada persona vemos como algo diferente está pasando, la gente está cansada de las malas noticias, la gente siempre escucha, ¿no? En todo momento está pasando algo malo, las cosas no están saliendo, la pandemia, lo uno, lo otro, pero cuando alguien llega con un mensaje de esperanza, algo cambia, y como lo hablábamos hace un momento, sí somos una de las pocas agrupaciones cristianas colombianas, pero eso no nos ha impedido llegar a muchas más personas. Colombia antes en el pasado era conocida por exportar cosas que no eran tan buenas, pero hoy vemos grandes exponentes de la música, ¿no? Y como la música está siendo un embajador en muchos países también del mundo, llevando un mensaje de sanidad, un mensaje de esperanza, y un mensaje que trae paz al alma. Por medio de la adoración buscan llevar la presencia de Dios a cada corazón y también transmitir un mensaje de sanidad a muchos corazones. Hace poco estuvimos en Houston, tuvimos unas fechas aquí también en Bogotá, ya estamos planeando el tour que va a ser y va a iniciar en febrero del 2022, y estaremos en varias ciudades de los Estados Unidos, estamos también mirando en las capitales de Sudamérica, o sea, esto va a arrancar con toda, gracias a Dios ya todo se está abierto, y todo lo pueden ver a través de nuestro sitio web generacion12.net, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram generación-12, y en Facebook generación12oficial, y en TikTok generación12oficial. Podría decirte de tantas maneras, que te diga padre, y me recuerdas que no tengo otro lugar, pues tú, la única fuente saciable, y me activa. ¡AGgr themed! ¡Gracias!